El mundo está pendiente de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones de las que saldrá el nuevo presidente del país norteamericano. Los mercados europeos también han estado pendientes de todo lo que está ocurriendo allí y han cotizado sin grandes cambios con un ojo puesto en todo lo que está ocurriendo. El IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta los 8.937 puntos después de haber estado cotizando con ligeras caídas durante la sesión. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, apunta que para ver que esto sea más que un simple rebote hay que cerrar por encima de los 9.040 puntos. BBVA ha liderado las ganancias con una subida de más del 1,5% acompañado de Bankia. En Agas ha sido el tercer valor que ha registrado la mayor subida después de haber presentado unos resultados en los que sus beneficios han aumentado un 8%. ArcelorMittal también ha presentado sus cuentas trimestrales pero con un resultado más diferente. El valor acerero ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 4% después de presentar unos resultados que según los analistas han sido bastante flojos. Telefónica por su parte ha sido el único peso pesado del IBEX 35 que ha cerrado con caídas un día después de que Moody's rebajase su calificación hasta cerca del bono basura. Los mercados europeos, como ya hemos dicho anteriormente, han cerrado en verde con la sensación de que Clinton será la ganadora de las elecciones de Estados Unidos. Los dos candidatos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, ya han votado pero con diferentes sensaciones entre los ciudadanos de Estados Unidos ya que Trump ha sido recibido con abucheos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.